¡Qué pasión! El siguiente video podría criticar o alabar innecesariamente algo de tu agrado o desagrado. No se necesita disqueción. No sé si lo he dicho, pero yo soy de esas personas a las que no les gusta el reggaetón. No me parece malo, pero simplemente no conecto con él. Aún así, puedo entender por qué a muchas personas les gusta, y por qué se ha vuelto tan popular en estos últimos años. Sin embargo, el hecho de que no me gusta hace que realmente no me interesen las novedades sobre este género. Pero digamos que esta ocasión era muy difícil de ignorar. Y es que Los Simpsons, esa serie que pareciera que poco a poco está retomando su gran relevancia mediática, fue partícipe de una de las últimas canciones de Bad Bunny, probablemente el cantante más famoso de este género. Siendo conocido, al menos de nombre, por incluso los más ajenos a este tipo de música. Y aunque el pensamiento rápido apunte a que solo es un desesperado intento de solo llamar la atención, ¿acaso será que es mejor de lo que parece? Y hoy, nada más porque sí, les dejo un pequeño análisis sobre este video musical, destacando algunos puntos y dando una breve opinión. Y pues, ya sin más relleno cremosito, empecemos. En el 2020, el cantante Benito Casio, mejor conocido como Bad Bunny, estrenó la canción Te Deseo Lo Mejor, una que relata el consuelo de un tipo dedicado a su expareja, dejando claro que hubo un incidente previo que los separó, por el cual el cantante asume la culpa. Y en lugar de pedirle que vuelvan, que sería lo típico, prefiere decirle que lo olvide y se busque a alguien mejor. Y en sí, eso es todo. No es realmente una canción complicada, lo más destacable en todo caso es el ritmo lento y no bailable, que difiere de las tonadas habituales de este tipo de música. Y ahí lo dejo porque no es como que yo sepa de eso. Como tal, no es una mala canción. Incluso diría que salvo que seas fan de él, es la típica que se pierde con las otras. Hasta claro que llegó la gran noticia, puesto que resulta que en la temporada navideña del recién terminado 2021, salió el video musical de la canción, siendo lo más impactante el hecho de no contar solo con la animación de los Simpsons, sino que con los personajes compartiendo pantalla con el cantante. Y aquí, debo hacer una pausa. Por ahí se dice que este es el primer video musical de los Simpsons. Sin embargo, eso no es cierto. Si bien es la primera colaboración con un cantante que no forma parte de un episodio, la familia ya había participado en videos musicales, pertenecientes a la misma serie, siendo Do The Bartman y Deep Deep Trouble. En todo caso, este es su primer video musical en español, siendo incluso la típica fórmula de la serie, pero a la inversa. Los Simpsons no tuvieron estrellas invitadas, más bien, ellos fueron las estrellas invitadas. Dejando eso de lado y entrando de lleno con el videoclip, uno de los puntos fuertes y que podría alegrar a más de uno, es que cuenta con el doblaje de Humberto Vélez como Homero y Claudia Mota como Marsh, lo que al menos le da ese toque de que estamos viendo algo genuino y no una cosa pirata. Pero rápidamente aparece algo que al menos un fan de los Simpsons como yo no soporta. Por millonésima vez, Homero y Marsh tienen problemas en su matrimonio, y es que aprovechando el mensaje de la canción sobre dejar ir y arrepentirse de los errores, se opta por utilizar la problemática del matrimonio como la historia del video, lo que me resulta un poco contradictorio en el mismo, pero eso lo diré más adelante. El videoclip inicia con Homero enlelado con el celular y no prestando la más mínima atención a Marsh, la cual asegura que un día ella no volverá por no valorarla, un conflicto que es cliché incluso más allá de ser la trama típica de la serie. Entonces aparece el cantante que, con magia o algo así, sale de la tele y empieza la canción. Con ello, Homero se da cuenta de que Marsh ya no está, notando además la ausencia de ella a través de su día a día, viendo su icónico cabello en cualquier cosa. Todo mientras el conejo canta y sigue Homero en su recorrido. Tenemos una vista de varios lugares icónicos de Springfield, teniendo además una recreación de la épica escena del arbusto que sí o sí te sacará una sonrisa genuina. Y creo que en todo caso debieron recrear más escenas icónicas para dar más variedad, puesto que el video se resume en Homero caminando con la canción de fondo, que incluso podría funcionar con cualquier canción, lo que no sabría decir si es bueno o es malo. Por otro lado, un detalle a destacar es como el cantante se pone delante de Homero, lo cual acompañado del tono oscuro, como que saca un poco de onda, y se ve medio tétrico en algunos momentos, sobre todo en el restaurante. Además de que por alguna razón, al cantante se le dieron dos diseños diferentes. Y yo me quedo con el primero. Se siente que encaja perfectamente en el mundo animado, pero el segundo se ve bastante raro. Como esos dibujos hechos por un aficionado que luego colocan en una escena, viéndose en ratos muy bien y en muchos otros sobrepuesto. Siguiendo con el videoclip, eventualmente Homero llega al concierto de Bad Bunny, no sin antes comprar plátanos fritos. Un chiste muy sacado de la manga que no entendí si es una referencia o solo una broma suelta. En el concierto, el cantante sigue con lo suyo, Homero encuentra a Marsh y le pide perdón mostrando fotos de sus hijos, una típica táctica pero que no funciona, dado que sus hijos también están enojados. Y Homero sin saber qué hacer, se toma una incómoda foto, por lo que el cantante pone un pie de enfrente y ayuda a Marsh y a Homero a reconciliarse, terminando con la destrucción del celular de Homero, lo que personalmente me parece un desperdicio, pero se entiende la idea. Homero está renunciando a ese vicio para atender a Marsh, y es con ello que Bad Bunny se convierte en una de las tantas personas que ha salvado el matrimonio de Homero y Marsh, lo que hace que me pregunte cuántos lo habrán salvado hasta ahora, hasta podría hacerse un top y todo. El video termina con la pareja feliz, Bad Bunny se despide y vuelve a la tele, lo cual tampoco tiene mucha lógica. Y es que si el personaje es real en el mundo de los Simpsons, tiene conciertos y es conocido por los habitantes de Springfield, entonces ¿por qué sale de la tele como si fuese ficticio? Creo que ahí lo correcto era mostrarlo en acción real en la tele y que entrara al mundo de los Simpsons para luego regresar a su mundo. Sí, es un detalle simplón, pero fue con lo que más me quedé de todo el video, lo que reafirma que no le presté mucha atención a la canción. Pero ahora, viéndolo como un todo, creo que este video es bueno a secas, pero tiene varias cosas que no cuadran, y lo curioso es que no son culpa del cantante o de la canción, sino del video en sí, al que le encuentro muchos errores y malas decisiones creativas. Y lo diré sin rodeos. Este video está muy mal enfocado. Primero, si la canción es sobre dejar ir, ¿por qué mostrar a una pareja reconciliándose? Concretamente, el video muere en sí cuando Homero recupera a Marsh, siendo además una reconciliación muy torpe. Si es tan fácil como dejar el teléfono, ¿por qué no hacerlo antes? ¿Por qué esperarse a que un cantante te lo diga? Incluso lo del teléfono se me hace muy poco característico, cuando bien pudieron haber usado la comida o la cerveza, detalles que cuadrarían aún más con Homero, y que Bad Bunny solo esté ahí para quitarle el celular a Homero, hace que su participación se siente innecesaria. Y miren, no digo que me guste que hagan este tipo de cosas con la familia amarilla, pero a estas alturas creo que son necesarias, más que ser una colaboración para llamar la atención, lo veo como un reposicionamiento para la serie. Incluso el año pasado tuvo presencia mediática en un festival de modas, para el que me falta dialecto para pronunciar el nombre, pero muestra que los Simpsons ya no son solo ese chiste viejo del que hablamos cuando Homero, Lisa o Bart hacen algo muy descabellado. Sí, sé que no es lo que se esperaría o quisiera verse sobre estos personajes, recae en una trama choteada y en una enseñanza banal y típica, no descuides a tu pareja. Y en ese sentido queda de ver mucho, tienes a los Simpsons para un video, pero no le das ese toque de genialidad que puede darte la serie, estando muy por debajo de las secuencias musicales que han realizado en algunos episodios, con mayor baile y siendo más despampanantes. Y como dije previamente, si le quitas a Bad Bunny y le pones cualquier canción de fondo, es apenas notorio el cambio. Y eso no es culpa del cantante, sino de la dirección creativa del video, que teniendo a los Simpsons se quedó en lo más X que se les ocurrió, lo cual eventualmente lo hará olvidable. En cuanto a animación, diría que es bastante rara, se siente genuina pero a la vez extraña, con varios momentos que no se ve nada bien. Pero ahora, respondiendo a la pregunta que muy seguramente todos están haciendo, ¿acaso es peor que lo de Lady Gaga? Pues no, nada nunca llegará a ese nivel. A mí que no me gusta nada este tipo de música y no soy un seguidor fiel del cantante, puedo decir que me gustó, o al menos que no lo dié que era lo que esperaba. Un video musical que no te quita el tiempo y puede ser disfrutable. No es una canción fenomenal, pero no es para nada despreciable, cosa que dista mucho de Lady Gaga. Esos son 20 minutos de comercial para una cantante y nada más. Y aquí lo siento un poco a la inversa, Bad Bunny promocionando a los Simpsons. En conclusión, diría que es un video musical con muchas fallas, que si bien no diría que merece ser borrado de la faz de la tierra, si lo hubiera hecho diferente. No es la gran cosa, pero si te da curiosidad, te gusta este tipo de música o el cantante en sí, te lo recomiendo mucho. Pero si no te gusta o llama la atención, en realidad, no te pierdes de mucho. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Siendo sincero, es la primera vez que hablo tanto de Bad Bunny, por lo que me deja una sensación rara. Pero bueno, ya ni modo. Y saben, basta de mi voz. Ahora me toca leerlos a ustedes. ¿Han visto este video? ¿Les gustó? ¿O simplemente lo odiaron? Los estaré leyendo. Dale like si al menos te entretuve. Y si es así, compártelo para entretener a otras personas. Te invito a seguirme en mis redes para más cosirijillas. Los enlaces están en descripción. Suscríbete para más videos con mi melódica voz, dime perinois, y ahí nos vientos.